Yo creo que eso es lo que me deja más tranquilo. Tengo buenos jugadores que siempre van para adelante. Tranquilo, no, el tema es malo. Que el miércoles del árbitro sea parcial para los dos. Bueno, con respecto a los clásicos, jugaron tres en la temporada. No ganaron ninguno, tampoco perdieron. ¿Es como que hay una presión extra por ganar este? No, hay presión porque sabemos que tenemos que ganar. En Salda no queremos dejar puntos fuera y esperemos que se nos pueda dar. El miércoles es un partido difícil, pero bueno, esperemos que quede nuestro punto. ¿Nos complicó el árbitro? Sí, me parece que por ahí local las expulsiones no son. A lo mejor con amarillas se termine el problema y listo. Y además me parece que no fue parcial con los dos equipos. Yo también, con muchas jugadas, pegaron los delanteros ellos. Hicieron un fútbol en todo momento y nunca fueron donde estaba. Entonces, me parece que nos perjudicó un poco. ¿Se va a sentir las bajas para el próximo miércoles? Sí, seguro. Seguro que se va a sentir. Son jugadores importantes los dos, pero hay jugadores para supleto. Así que esperamos que pueda salir de la mejor manera con los chicos que entran. Muchas gracias. Gracias.